Hola, muy buenas. Hoy les vamos a explicar cómo es el reglaje de los ejes T12 de Glutier. Si observan en la parte superior del eje vamos a ver tres tuercas ubicadas en estas zonas y vamos a empezar por partes. En la parte delantera del eje vamos a observar que tenemos una tuerca que es donde se ubican los rodamientos circulares del eje. Esta tuerca por lo general no es necesario arreglarla ya que viene perfectamente arreglada de fábrica, pero con el uso del tiempo es probable que la tuerca se vea aflojada. En el caso de que observen una bajada del eje es debido a que la tuerca se aflojó, pero ya les digo, con el paso del tiempo es posible que pase, pero no es algo habitual. En la parte superior de todo, donde tenemos los bushings, tenemos esta tuerca que tampoco sería necesario arreglarla ya que viene perfectamente arreglada de fábrica, pero bueno, en el caso de que quieran realizar un movimiento del eje más vertical simplemente tendrían que aflojar lo que es la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj. Nos vamos a centrar en lo que es la tuerca inferior, que es la más importante de todas, que es esta que podemos observar aquí. En esta tuerca podremos obtener un giro más agresivo o menos agresivo. Para empezar se recomienda que el eje esté un poco más duro de lo normal. Para tener el eje duro tienen que girar lo que es esta tuerca en el sentido de las agujas del reloj. El eje se pondrá más rígido y tendrá un movimiento más estable. Para la gente ya más experta se recomienda que los ejes sean mucho más blandos para obtener unos giros mucho más agresivos y para ello es necesario girar dicha tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y así obtendremos unos giros mucho más agresivos y muy similares al surf. En el caso de que tengan cualquier duda o cualquier consulta que realizarnos, pueden ponerse en contacto con nosotros sin ningún tipo de compromiso y estaremos encantados de atenderle. Muchas gracias. Gracias.